Hola, 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 vamos Y porque si, porque sola la bola De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, te toca en cualquier canto Aunque pongo el corazón Anda, buscamos otra Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabes bocameñar, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabes bocameñar, para ahuyentar la muerte Vino acá hoy, y porque soy de la escuela hermosa Hoy con la fantasía de estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabes bocameñar, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabes bocameñar, para ahuyentar la muerte Y si no hay copa, y porque soy de la escuela hermosa Y si no hay copa, que hay copa para matar la muerte ¡Vamos a bailar para cañar en su frente! ¡Qué buena canción! ¡Vamos a bailar para cañar en su frente! ¡Sí sabes cómo cambiar! ¡Vamos a bailar para cañar en su frente! 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 ¡Baila! 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 ¡Baila!